Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y hoy vengo a presentaros a uno de los grandes, pero a uno de los grandes de verdad, uno de esos escritores que dobla la historia de la literatura bajo su propio peso. Hablamos, claro está, del argentino Jorge Luis Borges y es un caso bastante curioso porque como muchos de vosotros sabréis, Borges nunca escribió una novela, se limitó siempre a relatos breves que no sobrepasaban las 15 páginas. Y esto, que puede parecer una estupidez o una anécdota o una curiosidad, condensa en realidad toda la propuesta y la potencia literaria de Jorge Luis Borges. El caso es que el argentino no creía en la novela, o en fin, creía en la novela decimonónica, la cual sabemos que leía y que disfrutaba, pero no creía en la novela, digámoslo de algún modo, contemporánea a su tiempo. Le parecía un artefacto o un formato lleno de paisajes, de transiciones y en fin, de páginas y páginas innecesarias. Y Borges, como ya hemos comentado, por el contrario, es un escritor de la miniatura, del microscopio, con una prosa cuidada al detalle, con unas frases a las que si tú le añades una palabra o le quitas una palabra, la frase se empobrece. A este respecto es bastante interesante analizar la progresión o la trayectoria literaria de Jorge Luis Borges. El argentino, igual que Cervantes, curiosamente, quería ser, en sus inicios, un poeta, el gran poeta de su época. Pero Borges, al igual que Cervantes, llega un momento en que se da cuenta de que él no va a poder ser ese poeta que sueña ser. Y es entonces cuando ambos se pasan al campo de la prosa y revolucionan la narración. Y comento todo esto porque la poesía tiene un peso capital en el proyecto de Borges. Por eso él escoge el formato del relato, de la versión corta, de la narración más breve. Porque eso, como con la poesía, ese formato de aliento corto le permite condensar una multitud de ideas y de tensión narrativa sin por ello abrirse camino a la extensión de páginas. Al contrario, eso le permite replegarse hacia adentro, una y otra y otra vez. Y condensar lo esencial en muy pocas páginas, que al fin y al cabo es prácticamente el ejercicio poético. Condensar lo esencial en unos breves versos y no en un tomo de 500 páginas. Bien, camaradas, y a continuación os propongo tres cuentos para empezar a leer a Jorge Luis Borges. Empecemos por el relato El Sur, un cuento que según Piglia es el mejor cuento escrito por Borges. Este relato del argentino es la culminación de los cuentos de cuchilleros escritos por Borges, un género que cultivó a lo largo de toda su vida. Después de una serie de eventos inesperados, incluyendo un fatal accidente y un enfrentamiento con un hombre peligroso llamado Rosendo, Dalman decide hacer un viaje a la estancia familiar en el sur de Argentina, la tierra de sus ancestros. Durante su viaje, el protagonista experimenta una transformación interna, un redescubrimiento de su identidad y una conexión profunda con sus raíces. Sin embargo, su regreso al sur también está marcado por un destino trágico. Tras un breve periodo de felicidad y reconciliación, el protagonista de El Sur muere en un enfrentamiento con unos gauchos. Y no obstante, Dalman parece alcanzar en este momento, en el momento de la muerte, la paz espiritual que anda buscando a lo largo de todo el relato. ¿Y por qué? Pues porque Dalman en ese momento se ve delante de una elección, de una decisión, y él elige la muerte, que en la ética borgiana es elegir el coraje. La noción del destino es central en el cuento. Dalman se encuentra atrapado en una serie de eventos que parecen estar predestinados, desde su enfermedad hasta su enfrentamiento con los gauchos en el sur. Esta idea del destino plantea preguntas sobre el control que tenemos sobre nuestras vidas y hasta qué punto nuestras acciones están predeterminadas. Cabe recordar que el protagonista, Dalman, no es un cuchillero y tampoco es un militar. Al contrario, es un bibliotecario. O dicho de otro modo, el protagonista es Borges, o lo que sería una proyección de Borges, tal y como sucede en muchos de sus cuentos. Y pese a todo, este bibliotecario, este hombre de letras, escoge la muerte violenta. Como ya he comentado, escoge el valor, lo que nos da una radiografía, yo creo, bastante clara sobre la ética en Borges. Bien, camaradas, pasemos ahora al que, para mí, es el cuento capital de la literatura de Borges. Y este no es otro que Tlón, Uckbar Urbius Tertius. Creo que lo he dicho bien, no estoy seguro. En este relato, el narrador descubre una enciclopedia sobre un mundo ficticio llamado Tlón. A medida que investiga más a fondo, se da cuenta de que Tlón es más que una invención literaria, es una realidad construida por un grupo secreto de eruditos. Tlón aparece como un mundo concreto, original en sí mismo, posee una filosofía radicalmente diferente y su lenguaje no tiene sustantivos, solo verbos. Sin embargo, esta realidad alternativa comienza a infiltrarse en la percepción del mundo real. De hecho, el narrador descubre un artículo sobre Uckbar, un país que en realidad no existe en nuestro mundo. Los escritores revelan que es un lugar obsesionado con la metafísica y la ocultación, y a medida que el narrador profundiza en estos textos, descubre que él y su mundo, Urbius Tertius, son parte de la creación de Tlón. La historia culmina con una conclusión bastante ambigua. Pese a que Tlón y, en fin, su filosofía son desmentidas, el impacto de estas ideas en el mundo real se ha vuelto irreversible. Borges nos plantea así profundas preguntas sobre la naturaleza subjetiva de la realidad, señalándonos como nuestras creencias son muy sensibles e influenciables a las ideas externas, pese a que éstas sean ficción, o precisamente si éstas son ficción. El cuento muestra cómo el lenguaje y la escritura tienen el poder de postular la realidad. En Tlón, las palabras no sólo describen el mundo, sino que lo construyen, lo sustituyen. Borges juega con la idea de que nuestras percepciones están profundamente entrelazadas con las palabras y que la realidad es moldeada por la forma en que la describimos. De este modo, el argentino plantea la idea de que el conocimiento es frágil y está sujeto a la interpretación y a la manipulación. Lo que sabemos y creemos puede ser alterado fácilmente por ideas alternativas, incluso si éstas son completamente ficticias. Muy bien camaradas, para concluir con este cuento quiero expresarlo de una forma muy simple y quizás de una forma ridícula, pero en Tlón Borges recoge el guante de Cervantes e inventa de nuevo, o definitivamente, la metaliteratura, o si queréis, la metaficción. Es decir, Borges lo que hace, y lo hace con una sencillez y una precisión magistrales, es invertir los términos clásicos. Ya no es la realidad quien a través de la mimesis determina la ficción, sino que es la ficción quien a través de la misma mimesis determina la realidad. Bien camaradas, y hablando de Cervantes, pasemos ahora al último cuento del día, a la obra maestra con que Jorge Luis Borges reinventa los términos de la influencia y de la autoría. De acuerdo camaradas, estábamos hablando de Cervantes, así que recogemos su nombre para presentar la obra maestra con que Jorge Luis Borges reinventa los conceptos de influencia y autoría. Hablemos del cuento del relato breve Pierre Menard, autor del Quijote. El relato se presenta como un ensayo del narrador que discute las obras del ficticio Pierre Menard, un escritor francés del siglo XX. Menard se propone reescribir de forma idéntica, palabra por palabra, una sección del Quijote de Cervantes. Sin embargo, lo ridículo y la genialidad de Menard radica en que lo hace en el contexto del siglo XX, lo que implica una comprensión y una perspectiva completamente distintas a las de Cervantes en el siglo XVII. Es decir, Menard no está copiando el texto, sino reescribiéndolo nuevamente de su propia experiencia y contexto histórico. El cuento de Borges analiza los resultados de este experimento literario, de cómo las dos versiones de El Quijote, pese a ser exactamente idénticas la una de la otra, son leídas de forma completamente diferente debido al contexto histórico en que son presentadas y posteriormente leídas. De hecho, este contraste conduce a que la obra de Pierre Menard sea vista como algo extremadamente original e incluso vanguardista, mientras que la obra original de Cervantes queda muy detrás, queda como algo anticuado. Borges cuestiona la noción tradicional de autoría. Menard, al reescribir El Quijote, se convierte en el autor de una obra que ya existe. Esto plantea interrogantes sobre quién es el verdadero autor, el que escribe las palabras por primera vez o el que las reinterpreta en un nuevo contexto. El cuento desdibuja las líneas entre el autor y el lector, sugiriendo que ambos juegan un papel esencial en la creación del significado de una obra. Bien, camaradas, para concluir con este cuento, otra vez intentaré sintetizarlo con una frase lo más simple y quizás lo más ridícula posible. Pero con este cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, Borges acaba de inventar la literatura conceptual. De hecho, el argentino está repitiendo en la literatura el mismo proceso que Marcel Duchamp, quien coge un orinal, lo saca del baño y se lo lleva a un museo. ¿Qué ocurre con este tránsito? Pues que por el simple hecho, por el simple contexto que ahora rodea al orinal en el museo, el orinal cambia de significado. Borges hace exactamente lo mismo. Coge el Quijote de Cervantes y lo coloca en el siglo XX. Y es a través de esto que la obra se transforma. Se transforma la visión sobre la misma obra y sobre el propio autor. Muy bien, camaradas, esto es todo por hoy. Dejadme en la caja de comentarios qué otros cuentos de Borges os parecen interesantes para iniciaros en su obra. Y quizás más adelante nos detenemos a comentarlos en profundidad. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.